Parece una cuadra. Hola, nos encontramos ante la casa del misterio, una casa abandonada en mitad de la nada. Una vez más las historias se nos escapan. Tenemos esta parte derruida. Aquí tenemos una especie de alfide. El que solo queda en escombros. No, no, no. Y la parte de atrás, una especie de pasa que tenemos. Y aquí es la entrada. No, no. 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 No, no. No, no. Y nada, el piso de arriba, interrumbado. Aquí es donde meterían los animales. Una estantería. Y poco más. Y aquí terminamos nuestro recorrido de hoy. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!